¡Eh! ¿Dónde los cejos? Déjalo ahí. ¡Mamá! ¿Y el amario? Eh, el amario de Tedia, donde guardamos zapatos. ¿Para qué hago? ¿Lo puedes remover de harina? Voy a coger la harina. Y al escodejo. ¡Mamá! ¡Le echéis solita! ¿Eh? ¡Le echéis solita, pero él no me ha ayudado! ¡Muy bien! ¡Oh, mamá! Y la mejor cosa es que lo he vuelto a poner bien. ¡Mamá! No ha puesto mejor que Pablo, ¿no? ¡No! Y he puesto mejor la hora. Porque ahora mismo queda eso. Venía, pero no te ponen mis Air Force. No me caben. Creo. Esos son 40. Porque no es por el plástico. ¡Venga, le echa a harina! Que hay poca. No, no quiero harina, no quiero echar harina. ¿Por qué? Vamos a freír así. Esos son 40. ¿Esos son para chicos o para chicos? Míralo. Es que a mí me caben genial estos zapatos. Entonces no he hecho rojo. Esos son 40, ¿no? ¿Ves? No me machaco de ese. ¡Ahora no están viendo gente! No, es porque... Me lo voy a probar. Está en el vídeo solo. No está en el directo. No, mira, mira, mira. Me caben iguales. No, mañana no. Rodri, levántate ahí. Vamos a echar sal. Ahora vamos a echar sal. Lo he hecho yo. Ahora vamos a echar sal. Lo he hecho yo. Lo he hecho yo. Lo he hecho yo. ¿Vas? Tiene que echar, Rodrigo. No. 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 No, no, no. Lo he hecho yo. Lo he hecho así. Porque va a ser muy salado. Así. Un poquito nada más. Y lo remo... Ha echado bastante, Rodri. Lo he hecho yo. Lo removo yo. Y lo he hecho. ¿Tiene que agamento? No. 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 Para que necesito que la luz. Para que la luz para la tuya. Para que la luz para la tuya. Esa pasada no te ha gustado, eh. Está chulo. A ver, le has dejado lo mejor que tú. Eh. Te voy a añadir a lo mejor que tú. Ahora, ahora te está bien. Creo que voy a cambiar la olla. Ya quedé aceite, y vamos a echar, mirar, el aceite, ay mi gente, ay mi gente, no se sabiendo ¿Por qué no estás en directo? Mamá, estos están podridos, quítalo, venga, si está caliente echamos ajo, aquí hay otro, mira mi cara, cómo está tíos, ¿por qué es? Os best ladies, fuimos a correr hoy, fuimos a correr, un manilex, os best ladies, mira, ahí está, que miréis, que no, no puede mirar, falta uno, ¿qué es esto? Caca, la cáscara de, lo he hecho yo, lo he hecho ya, lo he hecho ya, lo he hecho ya, sí, vale, primero protección, protección, ¿cómo vas a protegerte? Sí, dice primero, no lo sacas, no lo tiras así, se echa así, si lo tiras así, se saca, échalo así, bien, lo cierro a la vez, sí, he hecho otro, bien, lo dejamos que se caliente Ahora empezamos a echar a, colecto, 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 va, va a faltar, sí, esa es saca, échalo La protección es lo primero La protección es lo primero Esa es la costilla ¿Qué está aquí? Ya no lo he hecho No lo he hecho todo Ok, está listo ¡Woo! Quería preparar pollo a laquillo Pero al final He cambiado mi opinión Tengo Pimieto rojo, pimieto verde ahí Y la nevera Y tengo cebollas, digo voy a echarlo A ver cómo sale Vamos a ver cómo me sale Al final no va a ser Conejo a laquillo Voy a echar la verdura que tengo ahí Porque si no se le estropea Porque el entre semana Hoy y el domingo de entre semana no Casi no comemos en casa No estamos en casa Entonces los niños comen en casa Yo como en el trabajo Casi lo comemos en casa Entonces voy a echar Lo que tengo ahí Para que no me echa a perder No hay que tirar la comida Las comidas son muy caras Esa que es físico La comida es sacada Mira lo que tengo aquí Que ya está frito Ahora voy a quitar salo lo que tengo dentro, a meter la verdura sin cortar. A ver, ¿se pueden comer? No, todavía no he terminado. No está hecha todavía. Ahora tenemos que echar las verduras. La verdura que tengo ahí cortada, con las cebollas. Ahora voy a echar conejo. Esta olla me parece que es lo que tengo con la jugo. Te muevo, 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 muevo. Qué rico, qué rico. Ahora voy a echar tomillo. Me gusta mucho tomillo. Voy a echar sal. Voy a echarle por 15 minutos. Luego lo vemos. Mira cómo está. Está muy bueno. Entonces me tengo que comer algo. ¿Está más bueno? Me tengo que comer algo. ¿Rico, rico, rico? No. Hola. Hay que probar, mira. Déjame un poco. Tú puedes probar, ¿no? Prueba tú. Chicha, voy a coger. ¿Vas a coger chicha? Sí. Trabe tu plato. Está muy bueno, chicos. Este está muy bien para comer arroz, creo. ¿Arroz? Vamos a comer patatas. Vamos a comer patatas. Pero lo vamos a usar loco, patatas. Patatas fritas son bien riquitas. Pero todavía falta, ¿eh? No. Ya. Falta todavía. Voy a dejarlo. El era para pegarlo. 15 minutos más o 10 minutos más. Mira. 10 minutos más. A ver. Está buenísimo. ¡Mmm! ¡Mmm! Qué bien cocina, ¿verdad? Ya está listo, chicos. Por eso vamos a hacer. En total. ¿Cuántos sabrosos en familia, Raúl? Con este sitio vas a ir a pintura, ¿ves? Qué rico, qué bien huele. Ah, entonces pongo cinco. Pongo cinco. Pongo cinco. Mira, chicos. Qué rico, mi amor. Mamá, sobra uno. Que sobra. Se había caído. ¿Tú no tienes plato? Tú no tienes plato. ¿Tú no tienes plato? ¡Qué riel es! ¡Míralo, chicos! ¡Wow, qué rico! ¡Mmm! La salsa está riquísima. ¡Rico, rico, rico! ¡Wow, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Esta salsa está muy bien para comer arroz. ¡Qué rico! Bueno, chicos, os quiero mucho. ¡Chau, chau! ¡Qué rico!